Y volvemos a este especial de Telecafé Noticias sobre la vida del atleta pereirano Hernán Barreneche Ríos, un hombre entregado a su familia y al deporte, quien desde hace varios años lucha para que la ciudad cuente con una pista de atletismo. Son muchas las victorias y los logros alcanzados por Hernán Barreneche Ríos a lo largo de toda su carrera deportiva, pero su mayor tesoro es su familia. Dicen que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, y es que ya son más de 50 años de matrimonio con María Loaiza de Barreneche, quien ha estado a su lado para apoyarlo de manera incondicional. Para mí ha sido un orgullo haberme casado con él, aunque yo me casé muy joven y no tenía la capacidad de pensar lo que era casarme con un deportista. Pero ahora ya con la madurez y los años, pues yo me siento orgullosa de todos los triunfos que él ha tenido, de todos los logros, porque son muchos, muchos, muchos. Y pues también haberlo podido acompañar algunos aquí en Colombia, otros en Estados Unidos, pero muy contenta, orgullo, nos sentimos muy orgullosos de todos los logros de él. Y pues yo antes lo acompañaba a todas las competencias acá en el estadio, y ahora por mis dificultades de salud, ya casi no lo acompaño. Nos gustaría que los niños lo siguieran apoyando a él en el atletismo. Fruto de ese amor nacieron sus tres hijas, Diana, Natalia y Beatriz. Esta última vive con ellos y se siente más que orgullosa de ser hija de uno de los atletas más grandes de Colombia. Mi papá me genera un orgullo, ejemplo a seguir, que más que es un ejemplo para la juventud. Es una persona que es un personaje acá en Pereira, porque yo salgo muchas veces al centro con él o hacer alguna elegancia con él, y en cada esquina al Barreneche, ¿cómo está? ¿cómo va? Entonces él es una persona muy reconocida, y para mí pues es un orgullo ser la hija de él. Sus nietos Juan Manuel y Juan Pablo también son la adoración de Hernán, y aunque no practican el atletismo, sienten una gran admiración por su abuelo, y a quien motivan para que siga haciendo lo que más le gusta, correr. Mucho orgullo, que siempre, que nunca piensen malos, pues nunca piensen que ya no puede correr, que siempre siga adelante. Que corra mucho, que siga haciendo lo que hace, para mí me representa un ejemplo a seguir, orgullo, honestidad. Dentro de su casa en el barrio El Jardín de Pereira, esta leyenda viviente del deporte tiene su propio museo, que cuenta con más de 1.500 medallas y más de 100 trofeos. Para mí personalmente, que me llenó de gran satisfacción fue los Juegos Olímpicos, entonces tengo acá la de México 1968 y la de Muniz 1972, que son las dos medallas más representativas, para mí las que más me han llamado, me han llenado de satisfacción por poder asistir dos veces a unos Juegos Olímpicos. Estos trofeos son de la cor de acá de Rizaralda, que he sido como deportista del año en la categoría Senior Master, entonces tengo acá varios trofeos de la cor, acá una réplica de los zapatos. Asimismo, conserva varias de las fotos que retratan los momentos más importantes de su carrera, y entre risas, dice que ya no tiene espacio ni para colgar más, ni para guardar más medallas, ni trofeos. Una de estas fotos, las más representativas, esta fue corriendo la maratón en Bogotá en el año 1968, cuando cogí precisamente, fui seleccionado para asistir a México en 1968. Esta otra foto también es muy representativa, porque en esta foto fue la premiación de los Juegos Panamericanos 1972, ahí tengo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, y estos son ya reconocimientos que me han dado acá. Esto es cuando quedé yo por primera vez campeón mundial en Búfalo, en el 1995, que corrí en la categoría de 50-55, que es campeón mundial corriendo la maratón. De este trofeo tengo cinco trofeos, dice el maratón de Nueva York, acá dice el 45º Rune, la maratón número 45, noviembre 1 del 2015, dice edad de los 75 a los 79, primer puesto. Estoy necesitando a uno que me patrocine para un local, para colocar todas estas medallas, porque son para mí grandes satisfacciones. Sin embargo, en medio de este recorrido, recuerda con nostalgia la época que le tocó vivir, en la que se le brindaba poco apoyo al deportista de élite. Yo siempre le comento que a mí me tocó la época de las vacas flacas, cuando se corría por un honor que le colocaban a uno una medalla o un trofeo. Ahora se corren muchos maratones, muchos K, que 10 K, que 21 K, que 15 K, y dan plata, que para el primero 5 millones, 10 millones, 20 millones, por ejemplo, dentro de 20 días va a ser la media maratón de Bogotá, y al primero le dan 25 millones. En esa época en que yo corría, era únicamente medallas y trofeos, y nada, nada, nada en efectivo. Más allá de esto, su historia de vida ha inspirado a quienes practican y enseñan este deporte, convirtiéndolo en su principal referente. Cuando usted me nombra profesor Hernán Barreneche, me emociono. Yo, suepucha, hablar del profesor Hernán Barreneche, no solo es hablar de la historia del atletismo en Rizaralda, sino en Colombia. El profesor Hernán Barreneche es un referente, para los que amamos este deporte tan lindo como es el atletismo, porque desde su misma formación como atleta, la manera como él llegó al atletismo, se parece a como hemos llegado a la mayoría de atletas. Un deporte que no exige en sus inicios tener grandes recursos. Uno de esos aspectos importantes o anécdotas de profesor Hernán Barreneche es recordar que él fue el primer colombiano que pudo terminar una maratón en unos Juegos Olímpicos. Lo que más me llama la atención de Hernán es esa continuidad que tiene, esa pasión que tiene, y para él, él nunca ha envejecido, él se siente y es un deportista todavía, que yo creo que nos representa a todos, para los muchachos, supremamente importante, porque saben que cuando ellos tengan su ciclo de élite, no va a terminar, sino que lo pueden llevar y extender su vida deportiva hasta donde ellos quieran y deseen, como lo está haciendo el profesor Hernán Barreneche. Además, aseguran que el profe, como es conocido en Pereira, disfruta de compartir sus experiencias y conocimientos con las nuevas generaciones. Él les habla, él nos acompaña, aunque yo ya no soy de las nuevas, ya soy de la piada, pero ver la historia al lado de él, cuando uno tiene una duda, alguna cosa que quiere recordar o conocer de la historia del artesismo de Colombia, no, sino preguntarle al profe, estábamos hablando ahorita con él de esta cancha, que fue la primer pista que hubo en Risaralda, y que no se llamaba la pista de la Universidad Tecnológica, sino que él se llamaba la cancha 30 de agosto de fútbol, y que tenía su pista alrededor. Por eso, junto a la liga, trabajan para lograr que Risaralda vuelva a tener un corredor en unos Juegos Olímpicos. Tenemos que seguir peleando por estos muchachos, seguir, que sean muchos Hernán Barreneches más, desde 1972, no tenemos un atleta que compita por Risaralda en unos Juegos Olímpicos, y es una tarea que nos trazamos con él. Hemos tenido dos oportunidades, hemos estado cerca en los Juegos anteriores, y en esta oportunidad también estuvimos cerca con Raúl Junior, pero desgraciadamente no se dio, pero dentro de cuatro años, tenemos una camada de muchachos que pueden estar en Juegos Olímpicos, como son las gemelas, que admiran al profe, ellas quieren mucho al profe, como es William Samuel, que también admira mucho al profe Hernán Barreneche, lo tienen como referente, dicen que ellos van a ser los próximos atletas risaraldenses en los Juegos Olímpicos en honor al profe Hernán Barreneche. A sus 84 años, esta leyenda del atletismo risaraldense sigue más que vigente, entrena todos los días en la pista de la UTP entre las 6 y media y las 7 y media de la mañana, y espera poder cumplir un nuevo sueño. Cuando cumplí 80 años, le di 80 vueltas a la pista de atletismo de acá a la universidad, correr 80 vueltas a la pista de esporte, multiplicar por 400, entonces equivale a correr 32 kilómetros. Tengo un sueño de que ahora cumpla los 85 años darle las 85 vueltas a esta pista de atletismo. Ojalá que se me cumpla ese sueño y poder terminar mi vida corriendo. Yo siempre digo que yo quiero morir aliviado. Y morir aliviado de pronto es algo como así que morir aliviado, generalmente tiene que padecer alguna cosa para uno morirse, pero el sueño mío, si Dios me lo permite, es que yo pueda morir bien y que yo pueda hacer, practicar el atletismo hasta que Dios diga no más, hermano, vas a correr más, ya terminó tu vida. Otro de sus grandes anhelos es que Pereira pueda volver a tener una pista de atletismo. Entonces ha sido una lucha de más de 15 años con las diferentes administraciones, tanto municipales como departamentales para la reconstrucción de una pista de atletismo, para la construcción de un estadio de atletismo. Yo creo que aquí las nuevas generaciones tenemos unos grandes talentos a nivel nacional, a nivel departamental, a atletas que ya están representando a Colombia y no tenemos pista atlética. La única que disponemos es la pista de la Universidad Tecnológica, que es una pista que es de arena, es de carbonilla, pero da consecuencias de que los atletas, muchos atletas no pueden hacer sus entrenamientos de acuerdo a sus programaciones. También se presentan muchos lesionados y nos tenemos que someter también a la disponibilidad de la pista. Por ejemplo, hoy estamos haciendo acá esta grabación y la pista atlética está cerrada. ¿Por qué? Porque llovió y está inundada, entonces los atletas no pueden entrenar. Un sueño que también comparte con el presidente de la liga. Ambos no pierden la esperanza de que un día se haga realidad. Una persona que le ha dedicado su vida entera al atletismo, que ama el atletismo porque el profe respira, él come atletismo, él bebe atletismo en todo momento. El amor que él inspira y que él da a este deporte es increíble. Vemos las luchas que él ha tenido desde el 2010 que estamos trabajando por la pista de él que siempre ha estado ahí al frente. Yo lo he acompañado porque creo que él se merece después de tanto éxito que le ha dado a Colombia que le ha dado a Rizaralda y cumplir su sueño que es ver un escenario de atletismo en Pereira antes de irse. A lo largo de su vida ha logrado todo lo que se ha propuesto. Por eso hoy su legado es invaluable para una ciudad que puede decir que esta tierra vio nacer al gran Hernán Barreneche Ríos. Rizalda